Bueno, ya estamos en el Parque del Rey, donde están las flores, la llegada de la primavera y el anuncio del fabuloso verano, porque en Suecia el verano es muy lindo. Y hasta aquí es... El parque este que es lleno de... La gente viene a... Cuando hay fuerte el sol, ya para mañana, a partir de mañana empieza el sol fuerte, pues aquí la gente viene, se sientan. Hay muchas actividades, muchísimas actividades aquí culturales. Allí hay una tarima grande que es donde hacen las actividades. A veces vienen... Aquí en el verano vienen grupos musicales de todas partes del mundo. A manera de... Es libre y es gratis. Y es un lugar muy emblemático aquí en Estocolmo. Sobre todo por estas flores. Se dice que son importadas de Japón. Se dice. No me creas porque yo no soy estudiado, ni he consultado con ninguna... Con Google ni con nadie. Esto es lo que yo he escuchado. Ahí se ven las flores cayendo. Es un espectáculo muy bonito. Cuando la semana... Esta semana... Que las flores estaban en su pleno apogeo, pues estaban súper, súper... Hermosas. Caían así. La gente se las ponían en la cabeza. Las mujeres se hacían muchas fotos con ellas. Yo he llegado un poco tarde. Porque esto tenía que haberlo visto el sábado. Ya del sábado para el domingo se empezaron a caer. Pues aquí vemos la... La ópera. Lo que se llama el café de la ópera en Estocolmo. Que hay muchas actuaciones. Vienen gente muy importante también a actuar. Aquí en el año... Noventa y... Nueve. Noventa y nueve. Se presentó Chayande. El latinoamericano cantante. Y lo vi aquí. En un local pequeño, pero muy agradable. Este es... El jardín del rey. Que por supuesto... Allí lo que vemos al fondo es el castillo. De los reyes. Vamos camino para allá. Esta es la ópera. Café de la ópera. Que es muy famoso. Y bueno... En este parque les tengo que contar que todos los años... Existen muchas... Bueno, tuve que interrumpir el video porque una paciente mía... O sea, la mamá de una paciente mía... O sea, la hija de una paciente mía... Que falleció en la clínica donde yo trabajo... Porque yo... Yo soy especialista en geriatría... En Alzheimer. Y entonces, bueno... Pues ahora... Ellas son de China. Y ahora me vio... Y como siempre... Eh... Me tratan con mucho cariño los... Los pacientes... Y los familiares de los pacientes... Pues tuve que colgar el... El video. Bueno, lo que les decía... En este parque... Es el parque de la confrontación... Puesto de que este parque... Todos los años se reúnen aquí... Los... Eh... Antimigrantes... Y los inmigrantes... Este fue el rey... Este que vemos acá arriba... Ahora mismo... Ya les digo que yo no soy especialista... Y que como tengo problema de olvidarlo todo... Pues no me acuerdo del nombre de él... Pero este rey... Que está aquí... Fue el primero que permitió... Que todos los extranjeros que venían... Sobre todo de Asia... Turquía... Todos estos países de Asia... Entraran a Suecia... Porque él fue el primero que tuvo la visión... De que los extranjeros en Suecia... Eran muy importantes para el crecimiento del país... Pero... Como a través de los años ha habido tanta confrontación... Y tantos problemas... Pues entonces ahora... Muchos extranjeros no quieren... Muchos suecos no quieren a los extranjeros... Estos son los claveles... Los... Los tulipanes... Que son muy bellos... Tulipanes de... Aquí en los jardines... Como vemos las chinitas... Haciendose fotos... Están como la humedad... Donde quieran... Son lindas... Aquí... El gran hotel... Aquí el gran hotel... Y aquí... El castillo... De los reyes... Esto que vemos acá es el castillo de los reyes... Bueno... Se supone que ahí vive... Los reyes... Los reyes... O sea... Mamá y papá... Silvi y Carl... Pero los hijos... Como es... Victoria... Y la otra... Y el otro... Perdóneme que yo tengo dislepsia con los nombres y las direcciones... Por eso es que me es muy difícil... Y tampoco me gusta tener guión... Y tampoco me gusta estudiarme nada... A mí me gusta que todo sea improvisado... Así... Como si estuviera hablando con ustedes... Bueno... Seguimos caminando... Y documentando... Hay gente que sí le gusta mucho... Cuando están haciendo un... Una documentación... Bueno... Pues... Estudiar... Con precisión... Los números... Eh... Los nombres... Las historias... Entonces... A mí me da la impresión de que se siente un poco... Falso... ¿No? Eh... Yo... Yo... Yo miro... Eh... Yo interpreto... Y yo... Hago... La descripción de lo que yo mismo estoy viendo... Eh... No de lo que ha visto otro... Y ha descrito otro... Sino lo que yo mismo veo... Y lo que a mí me gusta... Y me gustaría que los demás... Que los demás... O los que me están viendo... Vean... A través de mis ojos... Bueno... Aquí un poco más cerca del agua... Como ustedes saben... Suecia está... Estopolmo... Está compuesta... O construida sobre... Muchísimas islas... Que se comunican unas con otras... A través de puentes... A través de puentes... Por eso se le llama... Eso sí lo sé bien... Y... Se le llama... La Venecia del Norte... Precisamente por la cantidad de agua... Tan grande... Que tiene alrededor... Yo me acuerdo... Cuando yo estuve en Canadá... Mirando... El agua... Así... Con la fuerza que sale... Me acuerdo... Cuando estuve en Canadá... En la parte de Toronto... En la parte de Canadá... Del Niágara... Fal... Que así mismo... Con esa fuerza... Bueno... Por supuesto... Con una caída mayor... Pero era así... Era impresionante... Me acordé ahora... Por eso lo digo... Y esto es un camino... Hacia el... Vamos allá... Al... Castillo... A dar un bosqueo... Ahí por el castillo... De los Reyes... Este es el Parlamento Sueco... Eso que está ahí... Que están arreglando... Es el Parlamento Sueco... Es grande... Es grande... Es grande... Es grande... Esta vista es muy linda... Allá vemos el gran hotel... ¿Lo ves? Todo está lleno de puentes... Son la... La unión de las islas... Aquí en el castillo... Los sábados... Sale una... De... De... El recibimiento a los Reyes... Que se asoman al balcón... Del... Del castillo... Y ahí... Pues... Hacen una... Como especie de una... Demostración... Aquí parece que va a salir algún... Los Reyes van a salir por aquí... Porque está todo... Tomado por la guardia... Está todo tomado por la guardia... Hoy... Y parece que... Están esperando la salida de... De algún... Parece que no se puede entrar... Por la parte que yo quería entrar... No se puede entrar por donde yo quería entrar... Que es... Quería ver... Hacia el castillo... Hacia la salida... Pero como ustedes ven... Está tomado todo... Por la policía... Parece que están esperando algún... Eh... El ministro... O los Reyes... Alguien está por aquí... Saliendo... Que no... No dejan... Oh... Jeje... Jeje... Bueno... Vamos por la otra calle... Por la calle de atrás... Y damos la vuelta por allá... Ese es el parlamento suelo... Allá se ve la... Que viene... La caravana... Dicen que es la familia real... Que va a entrar al Congreso... Y ya saben... El gasto que nos cuesta... Todos los que pagamos de impuestos... Todos los que pagamos impuestos... Solamente para ese recorrido... De ese pedacito de la calle... Hasta el Congreso... Del lateral del Palacio... Hacia el Congreso... Mira que desplazamiento... De... De policía... Y de gente... Por Dios... Y vamos entrando ahora... A la entrada del Parlamento... Creo que es el Parlamento... Si... ¿No ves? Otro puente más... Que une la otra isla... Allá al final vemos... Eh... La Casa de Gobierno... La Casa de Gobierno... Que es la que tiene la... Las tres coronas... La representación de los países nórdicos... Según tengo entendido... Me... No... No me critiquen... Que ya saben que les dije... Que yo de historia no sé nada... Y me niego a leer... Y a buscar en Google... Yo... Digo... Lo que yo más o menos sé... Y explico lo que puedo... O sea que... Las críticas... Se las pueden dejar... A un historiador... Que yo no soy historiador... Pues esta es la entrada del Parlamento... Que se divide en dos... Como ven... Este es un edificio... Y este es otro... Entonces... Ahí se sientan... Todos los parlamentarios... Que dirijan Suecia... Hoy está nublado... En un rato empezará a llover... Creo yo... Ahí están los... Haciendo demostraciones... Y bueno... Ya vamos saliendo del Parlamento... Ya esto es el lateral... La salida de... Desde el Parlamento... Y es el lateral de... Del Castillo... De los Reyes... Fíjense que está ahí... Ya saben... Comiendo y viviendo de los impuestos... Te digo a ti... Y este es el... De las Tres Coronas... Parece que la calle por la que quiero ir está cerrada... Así que tendré que dar... Un giro... Tendré que dar un giro... Porque la calle por donde quería subir... A la zona antigua está cerrada... Esa calle que traía... Esa calle que traía... Bueno... Estoy subiendo por las calles antiguas... Como verán... Están... Es una de las ciudades de Europa... Que mejor se conserva... Es una calle muy importante... Muy turística... Es como decir... En Madrid... Eh... Eh... La Gran Vía... O... Cerca de la Plaza de España... Alrededor... Esto es muy turístico... Y va... Aquí vemos... Aquí hay una gran iglesia... A ver si la veo desde este... Hasta aquí... Esa es la catedral sueca... Creo... Tampoco me crean... Creo que es esa que estaba en reparación... Creo... Tampoco soy... Muy metido en las... Las cosas de religión... No es que... Enseñadlo... 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 El camarero te dirá... Enseñadlo... El camarero te dirá... No, no... Compras... Churros... Buscaremos, miraremos a ver si encontramos la calle más Es la calle más estrecha de Europa, que está aquí, la miraremos Vamos a ver si la encontramos, porque creo que está para la izquierda Uy, el teléfono también va hacia la izquierda, porque las calles son así, ¿ves? Muy pequeñas Ay, qué un olor exquisito Aquí vienen los helados que a mí me gustan mucho, que te hacen el cucurucho a la medida del helado que te vas a comer Las calles son muy pequeñas Yo me gustaría saber, o sea, por un momento imaginarme, mejor dicho Cómo debieron de haber sido las calles, su funcionamiento, cómo eran las gentes en ese entonces Cómo funcionaba esta ciudad Porque las calles son muy pequeñas Por tanto, no había carruajes, no había coches No había nada, era muy raro, ¿eh? Esta es otra iglesia, pero no sé cuál es Porque no tenía ni estudios ni Pero qué no había que decir No, perdón, perdón Vamos a ver Vamos a ver Estamos llegando a la pequeña plaza Una plaza que es muy famosa Pequeñita Bueno, hay una más grande Mucho más famosa que la que está donde Están Donde entregan los premios Nobel Pero no voy a ir hasta allá porque si no me voy a desviar mucho De la salida de Para Irme ya Caminando a casa Y claro, esta es la calle más pequeña de Europa Esta es la calle más pequeña de Europa A medida que vas subiendo Que vas entrando Pues las paredes se hacen mucho más cerca una de la otra Y creo que llega más o menos a un metro, más o menos Me imagino que llega, sea un metro Solamente Y es muy, 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 pero muy estrecha Y es muy famosa Porque todo el mundo la quiere ver Mira Es muy, muy, muy pequeña La calle Con sus construcciones antiguas Y sus salidas Esta es la calle más estrecha de Suecia Ah, sí Gracias Y esta es la plaza que les cuento Es una plaza muy Bonita, muy simpática La gente se sienten a beber ¿Eh? Una arquitectura Bueno, no sé Como no soy Ya lo digo Como no soy estudiado Ni de arquitectura Ni de poquito Historia Pues no sé nada de esto Bueno, soy sincero Podría 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 hacerme El que sé todo He vivido 35 años En esta ciudad Y de verdad De verdad Que no me entero de muchas cosas Esto sí Este señor sí Porque yo sé que aquí La gente viene mucho Y yo lo hice Cuando llegué a Suecia A ponerme los espejuelos Al lado del señor Y hacerme fotos Y tal Esto sí lo conozco Y bueno Pues está La parte de Que sigue Hasta Vamos a ver Si subimos al red Esta es otra calle Que a mí me gusta mucho Porque me recuerda muchísimo La Habana Acosta El Arco de Belén Esta es otra calle La ciudad Esta es otra calle Seguimos recorriendo la ciudad Acuérdense que digo Que es una de las ciudades De Europa Más bien conservadas De cuando los vikingos No pueden ser Es muy incómodo Caminar por aquí Porque las calles Son de piedras Pero piedras Tal y como fueron En su momento Se me cayó El video anterior Porque con este Instrumento que estoy usando Para hacer Ahí están las flores Otra vez Aquí se mantienen Se conservan Y aquí vamos llegando A la plaza Donde se entregan Los premios Nobel Y bueno En realidad Es una plaza muy bonita Es muy turística Sobre todo Porque Ahora en verano No hay mucho turismo En invierno También Aún con nieve La gente Andan por aquí Se sientan Y toman Sus copitas Y tal Bueno pues Esta es la La catedral Esta es la plaza Allí es donde se entregan Los premios Nobel Aquí Nobel Peace Museum Es donde se entregan Según tengo entendido En esta plaza Era donde Se Ejecutaban A las brujas Y a la vez Era la fuente De agua De toda la ciudad Aquí la gente Venían a recoger Agua potable Para su consumo Y creo que Era toda la ciudad Este Nobel Cafeterías Cafeterías Restaurantes Este es el famoso Lo que se llama El sueco El fika Que quiere decir La merienda Es muy importante Para los suecos Lo que se llama La fika Esto me va a decir La merienda Pero bueno Aquí se lo toman De otra forma Y a esta hora Precisamente Es la hora De la fika Yo no me voy a sentar Porque de verdad Que quiero llegar A casa Porque tengo Cosas que hacer Y volvemos Y volvemos al punto de partida Y bueno Ya así salimos a la ciudad Y nos vamos acercando A la salida del metro Para tomarlo Para ir a casa Con placer Si te gusto el video Dale un like Y suscríbete a mi canal Chao Y suscríbete a mi canal